A continuación, transmisión especial Buenas noches mi gente de Caracas, ¿cómo están ustedes? No se imaginan la alegría que se siente verlos aquí Contagiarse de su energía, recargar las baterías Para llevarles esta música que hacemos desde el corazón Yo quiero aprovechar la oportunidad Antes de dar inicio al show De cantar un tema muy especial Un tema al cual quiero que le presten atención Quiero hacerlo en la intimidad de mi guitarra, ustedes y yo ¿Están de acuerdo? Es un tema maravilloso Que escribiera uno de los más grandes poetas de este país El cantor del pueblo, Alí Primera, dice así Si andas lejos de la envidia Tendrás cielo despejado Y el aroma de la tierra Después que llueva en los campos Se te meterá en el alma Como hermosa floración Y te darán su canción El chuchube enamorado Y te darán su dulzura Todos los mandos de mayo Y te darán su dulzura Todos los mandos de mayo Y repartirás la luna En miles de pedacitos Y aumentará tu alegría El triunfo del ser humano Y será tuyo ese triunfo Por una razón sencilla Siempre que triunfa la vida Pierde espacio la amargura Siempre que triunfa la vida Pierde espacio la amargura Ahora sí, mi gente Demos el inicio a esta fiesta Y a la Navidad Con Gaita Zuliana Dice así Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Vamos a brindar por esta vida Vamos a vivirla compartida A luchar porque este mundo Sea cada vez mejor Vamos a brindar a su amor Dice Vamos a querernos como hermanos Y de corazón darnos la mano Vamos a darle un abrazo A ese amigo que ha friquido No le encuentra su vida Las palmitas veo por ahí Dice Y dile Que arriba, mi gente Cantemos, cantemos Cantemos Por la vida celebrando Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando Cantemos, cantemos Cantemos Y yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo Cantemos, cantemos Vamos a cantar Vamos a cantar En todos lados Y a brindar por los enamorados Que sea en este mundo un cuento De color y fantasía Cubierto de besos, chocolate y poesía Vamos a aplaudir a ellos Los soldados del amor Quitemos el odio y el rencor Y aprendamos siempre A sonreír Cantemos, cantemos Con la vida celebrando Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando Cantemos, cantemos Porque el tiempo va pasando Yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo Arriba, mi gente Hoy quiero brindar Por el amor Y abrir de par en par Mi corazón Hoy quiero pintarme el alma De colores especiales Como el arco iris Nacer de todos los mares Y llegar hasta la luna En una estrella fugaz Llenarla de sueños Para hacerlos realidad Por eso también Arriba Cantemos, cantemos Por la vida celebrando Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando Cantemos, cantemos Porque el tiempo va pasando Y es que yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo Cantemos, cantemos Quiero dedicar mi melodía Al ser que desde el cielo Es mi guía Me aconseja, me acompaña Y me enseña a ser mejor Hoy quiero cantarte a ti, Señor Quiero demostrarle al mundo Que tu amor es tan divino Que amas como padre Como hermano y como amigo Y por eso siempre Brindaré Cantemos, cantemos Por la vida celebrando Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando Malmita, mi gente, malmita Cantemos, cantemos Porque el tiempo va pasando Y es que no hay a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo Cantemos, cantemos Aquí, ayúdenme aquí Regálale cariño a cualquier gente Que se sienta Un gesto, algún detalle Diferente Dale un beso inesperado A tu esposa y a tus hijos Las pequeñas cosas Van cobrando los sentidos Y si no lo habían notado Pueden hoy contar conmigo Porque desde hoy Sé que seremos más amigos Y por eso siempre Brindaré Cantemos, cantemos Ay, la, 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 la Por la vida celebrando Cantemos, cantemos Y por eso dame, Daniel Dame, 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 dame Cantemos, cantemos Brindemos, gocemos La vida que va pasando Cantemos, cantemos Y con un abrazo Yo voy celebrando Durará mi vida Y yo no sé Yo voy a vivirla De una vez Durará mi vida Y yo no sé Viene, 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 viene Durará mi vida Y yo no sé Yo voy a vivirla De una vez Durará mi vida Y yo no sé Yo voy a vivir Cantando Muchísimas gracias A ver Quien se sepa este tema Acompáñenme Dice Dame pista Allí a una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no Se marchara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Yo prometí Cuidarla Para que nadie Le rompe el color Para que nunca Se vaya Que se escuche Esa palma A ver Eso ya suena mejor Otra vez Una vez más Dice De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no Se marchara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca De mí Para que nunca Se vaya 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 Le fui poniendo Cariño Un poquito De amor Para que nunca Se vaya En el invierno Llenó mi jardín De color Para que nunca Se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Me la llevé Me la llevé Allá Allá Eso es El chorito Es sencillo Ustedes A ver si lo escucho Una vez más A ver que sale Ustedes solitos Ustedes solitos Fuera Una vez más Mi gente Más duro Que se escuche Allá en Maracaibo A ver Eso es Mi gente Le fui poniendo Cariño Un poquito De amor Llené El invierno Llenó Mi jardín De color Los vamos Con el toro Manito arriba Eso es Ustedes A ver Buenas muchachos Grábenme eso Por favor Grábenme esto Más fuerte Más fuerte Más fuerte Nos vamos Muchísimas gracias Mi gente Soy yo quien aplaude ¿Qué no llega de bonito Suena Caracas Mi gente Increíble Un aplauso para ustedes A ver A ver A ver A ver quien conoce Estos clásicos Son clásicos De puros cantantes Íconos De nuestra música Todos venezolanos Y de seguro Se lo saben A ver A ver quien me acompaña Siempre Siempre estás ahí Con el acierto En la sonrisa Contigo Es placerá la vida En la sonrisa Yo sé que ya se ha dicho Por allá levanta las manos Son uno en un millón Y aquí son un montón Sabiendo lo que se ha dicho Sabiendo darle Sabiendo darle Entre a tu gusto A mi locura Tanta dulzura A ver Eres una en un millón Y por eso yo te ¿Se la sabe? Si bien son bellas Las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas Más que el sol Sin duda alguna Tú Eres una en un millón Conocerte fue mejor Porque tú brillas Más que el sol Sin duda alguna Eres un Suavecita, suavecita Cierra los ojos Con suavidad Deja descansar Tu cabeza hacia atrás Deja que el tiempo Se adueñe de ti Cuando la aurora Con gratitud Cuidadosamente Apague la luz Deja que el tiempo Bonita esa mano Te traigas de mí Eso Dice ustedes Dice el sueño Ahí está muchachos Yo llegué Ahí está muchachos Para entonces Estar en un millón De esto Que nunca te pude No encuentro palabras Que puedan decir Lo maravilloso Ríe con la sonrisa Ríe con la sonrisa Que te dejé Lloré con la nostalgia Que te entregué Don Y guárdame tu promesa Que tal vez un día Estarás aquí No, esto me tienen enamorados Que estarás en mí Que tal vez un día Estarás aquí Que de vez en cuando Pensarás en mí Esta sí Quiero escucharla Fuera de Venezuela Quiero escucharlo Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente Y no podía faltarnos La luna Que está bellísima hoy Y es para ustedes Hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como los tontos Y yo que no veía la hora La hora de cantarles De estar aquí con ustedes De tenerte en mis pasos Y poderte destinar Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Si Ustedes, ustedes dicen Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que sigue Con esta Díganlo ustedes Fuera muchachos Díganlo ustedes Wow Y yo las amo más todavía Las amo con todo mi corazón Esta noche me enamoré en Caracas Me enamoré en Caracas El cielo está cubierto de botellas Jordano De ilusiones que rodaron Con la noche Y estás en la boca Sabor amargo me recuerda Las mentiras que dijí Que el alba no termina Cuando el alba no termina Con el sol de la mañana Entonces yo Entonces yo Me tiro a la calle A caminar esta tristeza Quiero perderla entre ustedes Atravesando soledad Un manantial de corazón Voy a ver Manito Un machac Abriendo el Mi voz se quiebra Cruzando llantos Contigo luna Ya despertar Yo brindaré por ustedes Para dejar que corra libre Un manantial Yo voy a dejar Que corra libre Un manantial Díselo Jonathan Jonathan Franco Va al piano Jonathan Faria Un aplauso Mi gente En la percusión El maestro Juan Cruz Están gozando Están gozando Seguimos En la batería Mi hermano Daniel Meléndez Dice Escuchen eso Una bulla Mi gente El maestro Y director Alfredo Franco In the bass A él le gusta el jazz Y en los metales Los muchachos importados De Maracaibo Dice Díselo Michael ¿Sabe qué me provoca a mí? Que alguien se vuelve a bailar aquí conmigo Alguna muchacha bella se vuelve a bailar conmigo De verdad es mi anhelo No sé si se pueda Pero es lo que yo anhelo Lo que yo deseo El que me pueda ayudar con esa petición Yo me iría feliz Porque es lo que me provoca esta noche No sé si alguien me puede ayudar Pero es lo que yo más deseo A ver Si no No me voy a ir Complacido ni satisfecho esta noche Yo quiero bailar Quisiera bailar con todas Quisiera que todas se montaran Pero somos un montón Y no creo que sepamos acá en la tarima Así que alguien me ayude por favor al azar Yo solo quiero bailar No quiero bailar solo Es muy triste bailar solo Habiendo tantas mujeres bellas acá en Caracas A ver ¿Me ayudan? ¿O seguimos? ¿La tienen? Tráiganla pues A ver si por aquí apareció ¿Apareció o no apareció? ¿Quién es? Dios mío que alguien me ayude ¿Quién me ayude esta noche? Una bailadita nomás es lo que pido Solo una bailadita Bueno entonces nos vamos sin bailar pues A ver Ayúdenme a cantar entonces Llegó la bailarina Llegó la bailarina Llegó la bailarina Oye llegó la bailarina Llegó mi bailarina Aplausos, aplausos, aplausos Eso Gracias Un manantial de corazón Un manantial de corazón La siguiente canción La siguiente canción Se titula Júrame Fue mi primer tema promocional Para los que no me conocen Mi nombre es Cáceres Espero lo recuerden Porque yo lo voy a recordar A cada uno de ustedes Toda mi vida Esta es mi primera presentación En vivo con este proyecto Como solista Cantador venezolano Gracias por apoyar El talento nacional Y esta noche Yo no la voy a olvidar Así que para ustedes Cáceres Con todo su corazón Y mi alma Haciendo música para ustedes Espero disfruten esta canción A ver, dice así Júrame que no es verdad Lo que pasó Cuéntame y dime Que es cualquier amor Se valen las palmitas también Dime con detalle Que no es cierto Que es un rumor Y que este amor Es solo nuestro amor Dile a todo el mundo Que me ha sido creer Que en tu corazón No existe otro que Y diles que jamás Ni harías lo que dicen Para los infieles Amor no entierres Ni esperanza en cicatrices Dime que tú no fuiste Que no lo hiciste amor Que no pudiste Que muero de Dime que sigo por siempre Dime que soy tu vida Dime que tú no fuiste Que no lo hiciste amor Que no pudiste Que acá y que muero De dolor Dime que sigo por siempre Mía Aunque esto sea mentira Dime que soy tu vida Por favor Dime que Quiero que sepas Que no tiene precio El daño que me hiciste Que tu traición Mató el amor Que en vano conseguiste Y que aunque vuelvas De rodillas suplicando La vida entera La vas a vivir pagando Dime que tú no fuiste Que no lo hiciste Que no pudiste Que muero de Dime que así Quiero tan solo mía Aunque esto sea mentira Dime que soy tu vida Dime que tú no fuiste Que no lo hiciste amor Que no pudiste Que no lo hiciste 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 Ah, para arriba Para arriba mi gente El corazón Cuando brinca conmigo Fuiste tú Que creerte es vivir Tu mentira Ay amor Me rompiste el corazón Tu cuello Se acabó Pagarás mi gratitud Y dime que tú no fuiste Y dime que tú no fuiste Ay amor Que no pudiste Por favor Que no lo hiciste Ah, mi amor Por favor Oh, oh 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 A ver, nos vamos arriba mi gente Nos vamos arriba Nos despedimos Y espero sigan disfrutando De esta hermosa y mágica noche Sigan apoyando el talento venezolano Muchísimas gracias por estar aquí Esto dice así Aquí sí tienen que apoyarme como nunca Estas se las saben las dos Y vamos para arriba Y vamos para arriba Y vamos para arriba Y vamos para arriba Tantas 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 Voy de ti Usted me enamora Que me hables con tu voz Y que me leves hasta el cielo Y que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mí Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolí fino De cenizas que se van Volando con el viento Otra vez Tío La rindo, la rindo, la rindo Yo no sé si te merezco Solo sé que a un deseo Que le des luz a mi vida En los días de vivir Le di bien, 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 bien mis labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Ay Que me gusta hoy de ti Y me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Me le besas hasta el cielo Me enamora Que de mí Hasta la camarógrafa canta De mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolí fino De cenizas que se van Otra vez, otra vez Que me hables con tu boca Me enamora Que me le besas hasta el cielo Que de mí sea tu alma soñador La esperanza de Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolí De cenizas que se Volando con el viento No sabes lo que dieras Si me dieras y dijeras Que de todas las estrellas Que yo he visto la más linda Ay, si supieras que me gustan Son las cosas que prefieres Y que quisiera que los hijos Que tengamos Fuera como tú Tú, 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 tú Como tú la primavera Como tú la vez primera Como tú mi vida entera Tú, 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 tú Me perdonas si yo insisto Que en mi vida la quisieras Tú Y de todas las estrellas Que yo he visto la más linda Tú, 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 tú Ay, si supieras que me gustan Son las cosas que prefieres Tú, 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 tú Y quisiera que los hijos Que tengamos Fuera como tú No hay nadie que me quiera Como tú Mi vida Mi vida entera Tú, tú Mi vida entera Tú, tú Ustedes Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Y si la noche fuera Como tú Y las estrellas Fueran como tú Y si la luna Fuera como tú Y si mi jefe Fuera como tú Y si mi vida Fuera como tú Y mis canciones Fuera como tú Y si la guerra Fuera como tú No había problema No hay nadie como tú Muchísimas gracias mi gente Se les quiere Cáceres Pasen buena noche Estamos viendo Transmisión especial Transmisión especial